El manejo y conservación de fotografías históricas, así como a coleccionar fotografía para, en este caso, la localización y gestión de proyectos y de acervos fotográficos y a colaborar de forma independiente en el proyecto de instalación de la Fototeca del Estado de Sonora en coordinación con el Instituto Sonorese de Cultura. Bienvenido, Fernando. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Cuando hace un par de años estaba yo por jubilarme, casualmente, un poquito antes de la jubilación, me encuentro a Juan Casanova, que por aquí anda, que es el principal promotor e impulsor de la Fototeca en Sonora. Y me invita a participar en unos diplomados que ellos organizaron, donde fue gente de primer nivel y de los que hemos aprendido muchísimo. Sin embargo, ya terminando después de que pasaron estos diplomados, me doy cuenta de que hay un vacío en cuanto a información de quienes iniciaron en Sonora la actividad fotográfica, por ello me tracé yo una especie de reto personal para llenar esos huecos. Es una tarea un poquito laboriosa y un poquito complicada, por el tiempo transcurrido, son muchos años de que estas personas iniciaron con la fotografía y hay pocas fuentes de información, sin embargo, existe la manera de encontrar el hilo de la madeja. Bueno, quiero empezar con una corrección, a ver si funciona, creo que no. Bueno, de unos años para acá se quedó como establecido que el primer daguerrotipista que incursionó en Sonora fue un norteamericano, este señor que apareció ahí, de origen canadiense, que atraído por la famosa fiebre del oro, pues se fue y emigró hacia los Estados Unidos, particularmente al estado de California, donde estaba el centro de esta corriente de la fiebre del oro. Sucede que se estableció en una ciudad pequeña, en un centro minero que se llamaba Sonora, Sonora, California. Por un malentendido se ha pensado desde unos años para acá que este señor estaba en Sonora, México. Entonces, esta es una corrección que hay que hacer por hacer justicia a la verdad, ¿verdad? Sí, gracias. En justicia a la verdad, tenemos que hacer esa corrección. Sí existe material de este señor en Sonora, pero esto es debido a que en ese tiempo era un periodo muy convulsivo en esa zona, muchas guerras, incursiones extranjeras, bélicas, epidemias, en fin. O sea, fue un tiempo muy turbulento en el estado de Sonora, este periodo de 1850 al final del siglo. Entonces, esta persona, digo, las personas tenían que recurrir a viajar en barco, era la única forma más o menos segura de viajar. Salía cada semana un barco de Guaymas, llevando pasajeros a San Francisco, California. Entonces, la gente que lo podía hacer se tomaba fotografías en San Francisco y en Los Ángeles y existen, actualmente hemos estado encontrando álbums fotográficos de familiares de esas épocas con muchas fotografías de estudios de San Francisco y de Los Ángeles, principalmente. Entonces, aquí en la siguiente está una muestra de este estudio que tenía este señor Rulofsson en sociedad con otro fotógrafo, Bradley, y hay varias fotografías en las colecciones de este estudio y de otros más. Hay alrededor de unos diez estudios que trabajaron en San Francisco y en Los Ángeles, en ese periodo de 1851 en adelante. Fue realmente hasta un poquito más adelante. Estos daguerrotipos son parte de colecciones particulares que también se hicieron en California. Ustedes saben que los daguerrotipos es muy poco probable que traigan origen de quién es el fotógrafo, quién es el estudio que los hizo, son piezas casi como… se manejaban como joyas y no tienen mucha información, sin embargo ya logramos identificar a los que están en los extremos, por eso sabemos que son más o menos de 1860. Fue hasta 1872 que llega el primer fotógrafo a instalarse en Guaymas, Sonora, es un fotógrafo de origen francés que está todavía en investigación cómo llegó allá, o sea y por qué. Suponemos que probablemente ha llegado por la misma razón que andaba Rulofson por ahí con la fiebre del oro, o sea la fiebre del oro trajo mucha gente no nada más a California, sino a los estados vecinos que también tenían mucha minería, entre ellos pues Sonora era uno de ellos. Este señor llegó en 1872, pidió un préstamo en Hermosillo, instaló su estudio en Guaymas, es el fotógrafo del que hay más fotografías de ese periodo. En la mayoría de las colecciones hemos encontrado cinco o diez fotografías de él, de las colecciones particulares. La que sigue, por favor. Es un fotógrafo de tipo clásico, o sea no es muy rebuscado, no ponía fondos, es muy austero, es más no tenía ni su nombre al frente, siempre estaba en la parte de atrás. Este fotógrafo cubrió todo el estado, o sea en todo el estado hay fotografías de él y probablemente haya sido el único que tenía un estudio en ese momento, el reserva de certificar eso. En algunas publicaciones aparece como saurent, porque si bien la fotografía anterior, todo era muy rebuscado en cuestión de tipografía, si puedo regresar, parece que dice saurent y aquí sí aparece como laurent, en realidad es Alfredo laurent, nacido en Nancy, Francia. Él, en 1881, que llega el ferrocarril a Sonora, pues este avance tecnológico dio mucha facilidad de movilidad, ya las personas ya podían viajar con más seguridad hacia la frontera o hacia el sur, sin embargo, pues la gente seguía viajando mucho por barco, si puedes pasar al siguiente por favor. Esta movilidad le doy la posibilidad a laurent, por ejemplo, de irse con su cámara voluminosa, subir a un cerro de Hermosillo y hacer una toma panorámica, debe haber muchas más tomas panorámicas, esta yo la encontré en Estados Unidos y la adquirí ahí. Pero es una fotografía muy rara, es la primera que vemos de laurent en esos términos, de una fotografía urbana panorámica. Laurent falleció joven, falleció a los 45 años, en 1886, y parte de los problemas que tenían en aquellos años eran las epidemias, él murió en una epidemia y seis meses atrás había muerto su hija, y actualmente está sepultado en el Panteón de Álamos, Sonora. Fue hasta 1888 que hubo un fotógrafo local, como sucede en estos casos hubo muchos fotógrafos extranjeros, pero este fue el primero de origen local, nacido en Hermosillo, Eduardo Bernal. En esas fechas ya había una poca más de influencia americana en las fotos. Ya empiezan a poner el nombre y la dirección de los estudios en la parte frontal. Antes lo que sucedía era que, como todos los estudios ponían atrás, de las fotografías ponían sus datos, pues las fotografías iban y se colocaban en álbums fotográficos y nadie sabía quién las había tomado, o sea, los augeaban y todo, pero no aparecía quién era el autor. Los americanos ya vieron un poquito más del aspecto comercial y empezaron a poner al frente los datos de los estudios. Él, lo que sabía de fotografía, lo adquirió en Arizona, por eso tiene esa influencia. Pero, y si ven la siguiente fotografía, van a ver que ya es un poquito más elaborado, ya tiene un ciclorama, ya tiene un escenario, ya es un poquito más competitiva la fotografía en ese momento. Este es uno de los grandes enigmas del Estado de Sonora. Es una fotógrafa, es la primera fotógrafa que hemos detectado en Sonora. Ella se estableció en Guaymas. Ella era esposa de un español que trabajaba en el ferrocarril. Tiene una técnica muy fina, muy depurada. Todo el material que se ha encontrado de ella es de muy alta calidad. Esta fotógrafa, Claudia H. de González, inclusive se hizo famosa en Estados Unidos y en España. Para esto quiero comentarles que hasta ahora pensábamos que era mexicana, pero en realidad era de origen norteamericano. Pero se estableció en Guaymas, vivió ahí como unos 28 o 10 años. Y en determinado momento, en 1904, ella se fue a San Luis, Missouri, a participar en un concurso. Ahí fue la Feria Mundial. Antes había este tema de las ferias mundiales en diferentes países. En ese año, en 1904, fue en San Luis, Missouri. Y ella participó en un concurso fotográfico ahí y lo ganó. De hecho, ya no volvió a Sonora. Ella se quedó por allá, abandonó al marido. Y el marido, pues como dicen en las películas, se tiró a la perdición. En fin, pero ya fue lo último que sabemos. Ella en particular me interesa mucho investigarla porque hizo magníficos trabajos. Pero va a tomar tiempo porque nada más tengo su nombre y la inicial de su apellido. Que va a dar cierta dificultad, pero seguramente, tarde o de pronto vamos a dar con su paradero. En 1898, ya casi cerrando el ciclo del siglo XIX, aparece un fotógrafo norteamericano a instalarse en Hermosillo. Él se instala en la calle comercial principal de Hermosillo, la calle Cerdán. Y es un estudio ya muy bien instalado, ya con otra visión. Él era un tipo que era muy fino para trabajar y aparte tenía una visión multifuncional de la fotografía. fue de los primeros que empezó ya a salir del estudio. Adelante, por favor. Fotografió los eventos locales que eran de relevancia. Este carnaval de 1899, pues los carnavales eran de los eventos más relevantes en varias partes del país, entre ellos en Sonora, en Guaymas y Hermosillo. Y su trabajo fue bastante bien aceptado y bastante bien recibido. Él tenía inclusive en su estudio, tenía llamas modernos, tenía una sala de exhibición, tenía… ya estaba al filo de que llegara la electricidad a Sonora, ya no era la limitación de la luz natural, en 1900 llega la electricidad y ya empieza con los temas de la iluminación. La que sigue, por favor. Como ven, pues eran eventos tan importantes socialmente que la gente realmente le echaba las ganas, ¿no? O sea, el que sigue, por favor. Él también ingresó al negocio de las postales e hizo una colección de postales, todas tan numeradas. Y bueno, hasta ahorita pienso que han de ser alrededor de unas 50, 60 postales. Yo tengo una parte, esta es una de ellas, esta es la calle Cerdán, a un par de cuadras de donde él tenía su estudio. Como se veía, es antes de 1900, no hay postería de luz ni nada por el estilo. Y parece un pueblo vaquero del viejo oeste, ¿o no? Muy bien. Este es el otro gran enigma de los fotógrafos, así como llegó, desapareció. También no tenemos hasta ahorita información de su nombre, realmente tenemos esa W que es su inicial, pero no sabemos si es William, Winston o X, ¿no? Ahorita estoy en pláticas con… parece que en Nuevo México apareció un W Roberts. El apellido Roberts, él es un apellido como muy común en Estados Unidos, entonces no es seguro que sea este W Roberts, pero hay probabilidades de que así sea y me lo están investigando a ver cuál fue su trayectoria y si realmente hay un registro de que haya venido por acá a México. Si es así, pues ya vamos a tener información más concreta de él, ¿verdad? Adelante, por favor. Y ya coincidiendo con 1900, aparecen finalmente las cámaras portátiles, iniciando Kodak con su Brownie famosa, que ya empieza a llegar a las manos. Esta es una de las ventajas de haber estado un poquito cerca de la frontera, porque nos dio la posibilidad en esa época de tener acceso a este tipo de cámaras. Y ya se puso en manos de muchos particulares, no muchos, pero sí algunos particulares y tuvieron esa posibilidad y como se puede ver, hemos encontrado álbumes fotográficos con este tipo de fotografía, que es una fotografía cándida y de paseos familiares y cuestiones, inclusive ahí se puede ver unas señoritas que están en su casa y en otra fotografía aparecen ellas barriendo ahí, etcétera. O sea, muy casual todo, ya es otra etapa de la fotografía. Bueno, en 1908 aparece Jesús el Menegilo Habitia, se instala en Hermosillo. Él llega muy innovador, como pueden ver esos fondos que él pone en sus fotografías, pues son muy aventurados para la época, porque todo el mundo presentaba nubes, árboles, paisajes, y de repente él sale con estos fondos que son un poquito hasta psicodélicos. Y pues tuvo bastante aceptación, tuvo bastante aceptación, inclusive las fotografías las entregaba en un formato de cuaderno, estas fotografías físicamente ya viéndolas son unos cuadernillos. Habitia desde el principio se codió con la alta sociedad, tuvo mucha actividad también fuera del estudio. El único problema que tuvo fue que cuando en 1909 fue Francisco I. Madero, pues el gobierno era muy partidario de Porfirio Díaz. Cuando fue Francisco I. Madero, pues lo recibieron con cierta hostilidad por allá, salvo el pueblo, y le prohibieron a los hoteles que lo hospedaran. Entonces, no tenía realmente dónde pasar, ni siquiera la noche Francisco I. Madero. ¿Y quién creen que lo hospedó? Pues Jesús Habitia. Esto obviamente le trajo problemas ahí, que lo llevaron inclusive a refugiarse por un año en Arizona, y hasta que finalmente pudo regresar y continuar con su trabajo. Hasta 1913, que después de la decena trágica, pues él se enlista para luchar en contra de la opresión. Entonces, se va con el general Obregón, y como muchos sabrán, se dedicó a filmar las campañas y las batallas del general Obregón, que es parte de lo que hoy existe, y por eso es más famoso que por haber estado en Hermosillo. La siguiente, por favor. El estudio, sin embargo, siguió trabajando hasta 1920, más o menos, en manos de su hermano, de Luis, de Luis Habitia. Y aquí es una pequeña muestra de un cuadro plástico, ahí en una escuela de Hermosillo. Adelante, por favor. Bueno, este es un caso muy especial. Este es un médico que era muy reconocido en Hermosillo. Fue gobernador interino, era músico, era pintor, y aparte fue de los que por él, en la familia de él, que es una familia muy grande en Sonora, y particularmente en Hermosillo, hay mucha fotografía. Algunas de las fotografías que les mostraba ahorita, de las Brownies y todo eso, son de la familia de él. Este señor, armado de una cámara más o menos parecida a esta, produce este tipo de imágenes, que son entre 1910 y 1915. Es el sistema conocido como autocromos. Esta técnica la patentaron en 1906 los hermanos Lumière, esos que son conocidos más por la cinematografía que por otra cosa. Es una técnica muy rústica, pero digamos que es efectiva. Son paisajes tomados en el patio de su casa, y estos son familiares del doctor Aguilar. Es un acervo que hay como de unas 40 piezas, estas están digitalizadas individualmente, pero tienen su par. Esta es una pieza completa, pertenecen ahorita a un coleccionista local, que accedió a préstármelas, ahorita las tengo yo en custodia, y las estoy digitalizando de nuevo, con mejores condiciones. Y como se ve, los montajes eran muy rústicos. Esta no puede decirse que pueda manejarse como estereoscópica, porque no coinciden inclusive las imágenes, pero es parte de esas 40 piezas que quería mostrarles, como una cosa que no es común en el país. Adelante. Por último, les quiero mencionar este caso de este señor Edward Harvey Davis. Era un arquitecto norteamericano que empezó a trabajar con algunos museos y hacer recolección de piezas producidas por las culturas indígenas, tanto empezó en Arizona, y en Texas, y en Nuevo México, sin embargo, cruzó la frontera y de forma poco usual. Pasaba semanas, varias semanas con las etnias mexicanas, o sea, es decir, toda la parte del Pacífico, Sonora, Sinaloa y Nayarit, las cubrió él, se hizo muy amigo de las culturas indígenas y dejó un acervo de alrededor de unas 5 mil fotografías donde se puede apreciar toda la forma de vida de estas etnias, desde, por decirlo, desde que se paraban hasta que se dormían, cómo vivían, cómo comían, qué comían, cómo eran sus casas, cómo eran sus utensilios, o sea, es un estudio completísimo que, pues, lamentablemente no lo tenemos aquí en nuestras manos, pero están en San Diego, California, en la Sociedad Histórica de San Diego y en Texas, en una organización de un museo, pero digo, están disponibles a la venta, por supuesto, y estas piezas en especial son parte de un acervo cultural que nos legó un médico que fue, es el primer legado que tenemos para la Fototeca de Sonora y fue, digamos, la primera piedra de la Fototeca. Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo, les agradezco mucho su atención y, pues, estamos listos para cualquier duda o comentario o pregunta. Muchas gracias a Fernando Herrera Aguilar, al final… Herrera Aguilar, es que me quedé con el Aguilar del fotógrafo, al final tendremos sesión de preguntas y respuestas, ya tengo dos preguntas para él, de mi parte. Bueno, continuamos con Guadalupe Zárate de Querétaro, ella es doctora en Historia e Investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundadora y coordinadora del Seminario Inmigrantes en la Historia de México en la Dirección de Estudios Históricos 1983-1991. Establecida en Querétaro desde 1989, integró a sus estudios la historia y el patrimonio cultural queretano, temas en los que ha publicado libros y artículos como la historia de las cosas, la formación de las colecciones del Museo Regional de Querétaro, un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro y pioneros de la fotografía en Querétaro, entre otros. Además de practicar la docencia, ha incursionado en la difusión del conocimiento histórico a través de museos, videos y multimedia. Ha ocupado distintos puestos de dirección y coordinación académica, ha sido organizadora de congresos, simposios, reuniones, por sus trabajos ha recibido becas y premios estatales y nacionales, así como las menciones honoríficas Miguel Covarrubias en los premios nacionales INA 2001 y el premio Rabino Jacobo Goldberg, Keila Asenaki de México 2002 y es fundadora del Centro Querétaro de la Imagen, donde colabora como coordinadora académica. Tienes la palabra, Guadalupe. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes el día de hoy, agradezco la atención de todo el personal de la Fototeca Nacional y especialmente de Juan Carlos y de Mayra y bueno, felicidades por estos 18 años que han sido muy, muy productivos y que realmente la Fototeca Nacional es una institución fundamental en mi formación en esta especialidad tan compleja y tan grata que es la fotografía. Yo realizo en Querétaro un proyecto de investigación que se llama Memoria y Patrimonio Cultural de Querétaro y esto tuvo que ser un rompimiento muy fuerte con mi trayectoria anterior porque trabajar en la Ciudad de México es vivir en una cápsula dedicada a las preocupaciones teóricas y metodológicas y cuando uno se sale de la Ciudad de México pues como historiador de una institución tan compleja y tan noble como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues resulta que tiene que tratar con la gente con los que nos pagan el salario y con lo que esperan que les resolvamos algunos de sus problemas y uno de los graves problemas que yo enfrenté cuando me establecí en Querétaro es que había pocos recursos para defender el patrimonio cultural de comunidades indígenas y de gente de la ciudad para tener argumentos de su memoria de su patrimonio histórico y fue parte de lo que me obligó a cambiar mi perspectiva y mi metodología aunque conservé mis líneas de investigación que básicamente han sido Historia Cultural e Historia Social entonces mi primer trabajo tuvo que ver con una institución maravillosa que es el Museo Regional de Querétaro y agradezco la presencia de su director Bernardo Sarvide que está aquí de mi compañero Gabriel Arturo Juárez que también estos trabajos pues no los hace uno solo como en una isla sino que siempre hay un acompañamiento entonces este proyecto fue muy noble porque me ha permitido avanzar en el conocimiento y la reconstrucción de la cultura queretana al mismo tiempo que dar argumentos a los defensores del patrimonio cultural la fotografía en muchos casos se ha convertido en una prueba irrefutable para defender el patrimonio cultural de Querétaro de la destrucción o modificación arbitraria esto me llevó a tener una relación interdisciplinaria con arquitectos y con historiadores del arte que fue verdaderamente muy provechosa yo no soy historiadora del arte por lo tanto mi ingreso al estudio de la imagen tuvo mucho que ver con fuentes de información es decir yo no fui buscando fotografías sino fui buscando información histórica y bueno pues la fotografía tiene tanta validez como cualquier documento escrito y en el caso específico de Querétaro nos habla de una serie de hechos que no están en los documentos por ejemplo esta fotografía que es una de las más antiguas que hay de la ciudad de Querétaro tiene muy conocido este es San Francisco la iglesia de San Francisco esto no sirve la iglesia de San Francisco y junto está el convento de San Francisco está una pequeña construcción que hasta la fecha resulta un misterio porque ningún documento está consignado y gente que se había dedicado bastante tiempo a reconstruir la historia de este monumento y de esta institución franciscana pues se quedó bastante sorprendida entonces eso fue alimentando mi interés por la fotografía de tal manera si no 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 es de ese lado ya está no ahora lo regresas tú bueno entonces bueno pues la fotografía resultó un excelente un excelente fuente de información para mostrar procesos culturales muy muy complejos como es el proceso de secularización no sé si ustedes conocen Querétaro pero Querétaro está llena de construcciones virreinales dedicadas a la religión y el gran cambio que va a experimentar México y Querétaro como expresión va a ser este proceso de secularización en donde se van a tener que abrir espacios para un nuevo sujeto social que va a ser el ciudadano anteriormente estaban los fieles y los súbditos esto va a cambiar radicalmente y el siglo XIX mexicano es riquísimo en estos cambios y en la emergencia de una conciencia diferente a la que había anteriormente y la fotografía resulta un medio extraordinario para mostrar estos procesos tan complejos que de otra manera me hubieran hecho muy difícil porque no hay documentos específicos que se refieran a esas transformaciones y en la fotografía pude reconstruir cómo esta gran institución que fue San Francisco que era una pequeña ciudad prácticamente fue perdiendo espacios sagrados y convirtiéndonos en espacios públicos la huerta de San Francisco por ejemplo que son estas imágenes se va a transformar en mercado otra parte que son las capillas de San Benito que además estaban dedicadas a la esclavitud van a ser demolidas va a ser de los primeros cambios violentos que van a tener las leyes de reforma en Querétaro y ahí vemos bueno pues esta manifestación de que la gente efectivamente quiere borrar esa sociedad racista de donde se separaban a los grupos por su color en las diferentes capillas que conformaban el complejo de San Francisco o sea todos eran cristianos pero no todos eran iguales entonces se destruye la capilla de San Benito y bueno se va a hacer un jardín que hasta la fecha existe es un jardín muy gozado por los queretanos jardín Cenea después se le cambia a jardín Álvaro Obregón y después se regresa a Cenea que tiene mucho que ver con las vicisitudes políticas del país bueno esta es otra vista ya es el mismo espacio pero el mercado bueno ya se ha modificado adelante San Francisco vamos a ver en este estudio y en esta recopilación fotográfica que nos permite hacer varias reconstrucciones y darle varias interpretaciones a la imagen que como muchos de ustedes saben ese es uno de los retos y de las bondades de la fotografía que pueden ser interpretadas de diferentes maneras una imagen dependiendo del conocimiento que tenga quien la está viendo puede tener diferentes usos nos puede servir para mostrar el barroco pero también nos puede servir para mostrar una sociedad estratificada racialmente en este caso San Francisco este es el patio principal y de ser un patio totalmente barroco la diócesis decide dedicarla al colegio pio mariano entonces le van a clausurar los arcos y va a cambiar totalmente su aspecto barroco después se va a recuperar esto hacia la década de 1930 se van a eliminar estas paredes y se va a reconstruir el aspecto original que tenía el patio de San Francisco pero además esta fotografía es muy significativa porque está realizada por Guillermo Calo Guillermo Calo va a ser contratado por Limantur secretario de Hacienda para conformar unos álbumes con el patrimonio artístico histórico de México y Querétaro fue uno de los lugares visitados por Calo y quedaron unas fotografías pues extraordinarias como esta adelante estas también son de Guillermo Calo y son fotografías muy interesantes porque hoy en día este no es el aspecto que tiene nuestro museo regional estas pinturas que se ven ahí no se han recuperado pero pues sabemos que una buena parte está ahí se han hecho varios trabajos de restauración y bueno pues este es un aspecto digamos de un momento además es el porfiriato es donde las élites queretanas pues están como muy orgullosas de lo que se está haciendo lo que se está recuperando y este es digamos en estas fotografías se muestra pues la mejor cara que puede tener una ciudad sin hablar de sus contrastes ni sociales económicos etcétera adelante bueno y llegó la revolución entonces se va a expresar en San Francisco en mi trabajo yo tengo la hipótesis la voy mostrando que todos los cambios profundos que tiene la sociedad mexicana se van a expresar en este enorme conjunto franciscano el proceso de secularización va a ser que vaya perdiendo espacios las reformas la transformación de la sociedad mexicana pues va a ser que aparezcan espacios públicos desacralizados en donde los ciudadanos nuevo sujeto social va a tener lugares de esparcimiento de proveerse etcétera que van a ser escuela mercado y jardín entonces estos se van a cambiar el uso de los espacios y en el caso de San Francisco permite perfectamente clarificar quién conserva y quién destruye porque estas fotografías como les mencionaba también sirven para ver cómo se ha conformado lo que hoy llamamos patrimonio cultural y qué pesa cuando se destruye un monumento entonces una de las cosas más importantes es que si las nuevas generaciones no logran resignificar esos espacios esos espacios se pierden si ya no tienen sentido y no hay uso social se pierden se abandonan y terminan siendo destruidos por eso es tan importante a veces nos cuesta aceptar que se tiene que modificar para pervivir no llegan a nuestros días tal y como estaban originalmente pero por fortuna se conservan como es el caso de San Francisco llega la revolución ustedes bien saben que una parte de la revolución va a ser anticlerical y va a haber una cierta persecución entonces en un lugar donde Querétaro tiene una fama de ser súper católico súper conservador pues también tenemos el otro lado de que también hay los críticos y la gente que está en contra de todo lo que huele a clerical entonces San Francisco se va a transformar de ser el colegio pio mariano se va a transformar en cuartel militar y también va a ser un bastión desde el cual se van a defender posiciones Querétaro va a ser el paso de todos los grupos revolucionarios muy poco hacia las afueras Zapata pero Villa estuvo dos veces en la ciudad y por supuesto fue muchas veces por los carrancistas y es el grupo que finalmente va a prevalecer y se va a imponer desde muy pronto en Querétaro y la imagen que ven ahí se corta una calle se prolonga la calle la principal calle de Querétaro que es la calle Madero se le prolonga en unos cuantos metros se separa lo que era el templo del convento y se hace una barbaridad como la que vemos en esta fotografía y claro nunca funciona y hacia los 30 esto se va a modificar o sea la revolución como todos los mexicanos sabemos y los que nos dedicamos a investigar esto es muy compleja porque tiene toda una parte de terribles destrucciones pero también va a ser la causa de que se hagan leyes muy claras de protección al patrimonio cultural en Querétaro va a ser antes que a nivel nacional la ley de protección incluso castigar con el fusilamiento a todo aquel que se encuentre saqueando templos o perjudicando a las propiedades pinturas esculturas etcétera eso no impidió que se llevaran lo más posible los objetos de oro y plata pero que la pintura virreinal de Cabrera Ibarra Juárez permanezca hasta nuestros días y la aparición de un personaje fundamental don Germán Patiño que es largo platicar de esta gente pero es uno de estos mexicanos de verdad héroes culturales bueno esta imagen la incluí porque al hacer esta búsqueda pues me fui teniendo que ir a los diferentes acervos que conservaban imágenes por supuesto que el primero la Fototeca Nacional en la cual me tocó aprender muchísimo de fotografía de identificar etcétera y esta imagen es de un archivo que yo lo pongo en los de En Peligro que es el archivo de bienes nacionales que está en la Secretaría de la Función Pública se ha mejorado un poco pero a mí me tocó estar consultándolo cuando realmente está en una ondanada y en época de lluvia se inunda y ahí está toda la propiedad de la nación edificios puentes hospitales escuelas todos los documentos ahí están y todos incluyen fotografías todos planos por supuesto croquis la verdad es que para quien quiera seguir un poco más yo les recomiendo este archivo es muy muy rico y aunque a veces es difícil el acceso realmente tiene fotografías muy muy interesantes porque son fotografías de los inspectores que están mandando testimonios de cómo se está usando el patrimonio de la nación adelante bien con estas imágenes pues se reconstruye la historia de una institución de su edificio como es el patio de los naranjos del museo regional en donde vemos estos cambios y esta integración esto nos remite a varias historias es el mismo sitio y se ha agregado una fuente esta fuente nos llega al museo regional casi fue una fuente peregrina porque subo primero una calzada después estuvo en otra en el cerrito y nos porque esto nos habla de cómo se está expandiendo la ciudad entonces conforme la ciudad se va expandiendo va quitando estorbos entre comillas y hay personajes que dicen eso no es un estorbo eso es una muestra del arte virreinal y don Germán pues logra recuperar esta fuente que no está en su espacio original pero sí está conservada adelante bueno estos trabajos han culminado en diferentes formatos y uno que es muy importante que quité las imágenes porque vamos a tener muy poquito tiempo pero me voy a referir rápidamente es de un trabajo que se llama los pioneros de la fotografía en Querétaro y el catálogo de tarjetas de visita del museo regional estos trabajos son muy muy relevantes por ejemplo el acercarme trabajar con Arturo Juárez el fondo fotográfico de nuestro museo fue integrar tener la oportunidad también de integrar lo que hasta la fecha es la imagen más antigua la fotografía más antigua que se conserva de Querétaro que es un ferrotipo de una familia otomí relevante por muchísimas razones y una muy significativa es que yo la pude adquirir de una familia otomí que la tenía como una reliquia prácticamente entonces es una muestra muy temprana es hacia 1855 de indios que se van con el fotógrafo a tomarse su fotografía la pagan y la conservan por más de un siglo entonces no es la mirada del antropólogo no es la mirada del comerciante no es la mirada del que busca personajes típicos o curiosos sino es lo que los otomís quieren conservar de sí mismos y su propia visión como historiadora estoy acostumbrada a buscar no solamente todo basarlo en una fuente sino buscar otras fuentes documentales fuentes hemerográficas y en este trabajo encontré un personaje también fundamental que se menciona en este libro de los pioneros de la fotografía en Querétaro don José María Herrera Olvera que es un personaje que nace pues a la última o tercera del siglo XVIII estudiante del colegio de minería y que hacia 1830 va a experimentar y lograr unas impresiones que podríamos quizá llamarle fotográficas entonces cuando él muere me entero de este personaje porque en las memorias del colegio se escribe sobre él y se le reconoce que 10 años antes que Daguer descubrió la fotografía ¿qué pasó con ese invento? pues prácticamente nada totalmente desconocido él y el experimento y el personaje entonces en este libro se recoge este primer antecedente de que tenemos un científico mexicano que nació en Cadereyta una pequeña población en la Sierra Gorda de Querétaro que antes y era un movimiento como ustedes saben ya había mucho tiempo antes se estaba experimentando con la luz con la impresión en fin hay muchos antecedentes que se remontan hasta los griegos entonces pues fue habiendo logros que quedaron pues ahí un buen rato olvidados y este personaje pues es fundamental pues le toca a un país en formación un país que están haciendo y formando sus primeras instituciones entonces es maravilloso que en un país que está perdiendo la mitad de su territorio nacional etcétera pues tengamos que hay alguien que está metido en el laboratorio haciendo experimentos publicando artículos científicos y una prensa de ese momento que le daba relevancia toda esta investigación salía en primera plana o sea todo lo que estaban haciendo los alumnos del colegio de minería etcétera bueno estas dos contribuciones digamos son muy importantes porque la noticia que se tenía sobre la historia de la fotografía en Querétaro data de una publicación muy buena que se hizo casi 30 años atrás después de ese libro que se llama La manera en que fuimos que es inconseguible no se había logrado hacer más entonces en este libro de pioneros bueno pues retomamos este camino ya iniciado e integramos esta información y otra que es muy relevante que la hago en base a este catálogo de tarjetas de visita del Museo Regional que es un es un acervo muy 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 bonito que va de aproximadamente 1868 a 1902 realmente aunque ya había otras formatos la gente seguía buscando las tarjetas de visita o sea realmente podríamos decir en algunas que es como anacrónico pero no bueno todo esto me llevó a ver que la fotografía queretana estaba en grave riesgo que todos los días se nos perdían cientos o miles de imágenes y que las menos destruidas eran las análogas las que verdaderamente es hasta el día de hoy una pérdida tremenda son de las digitales y que el hecho de la irrupción de la fotografía digital modificó muchas cosas en la manera en donde la gente del común conservaba su propia imagen y para que la conservaba ahora la transmite no la imprime entonces bueno esto más algunos fondos y algunos pendientes que había de varios personajes en Querétaro de intentos no culminados de una fototeca se logra en en el año 2015 que el gobierno del estado de luz verde para crear una institución como la fototeca pero como ya es siglo XXI y por fortuna hay otras instituciones de las cuales hemos tratado de aprender y vamos a integrar también la imagen en movimiento bueno esta institución desde el principio como tenía que ser hemos estado acompañados de esta gran institución que es la fototeca nacional que reitero mi agradecimiento porque la formación que he tenido de no solamente gozar las fotografías sino aprender de su conservación y de su estudio bueno pues estuvimos desde el principio asesorados por la fototeca por Juan Carlos y esto fue muy provechoso para no cometer errores de principiante cometeremos errores pero creo que ya no de principiante adelante por favor entonces bueno tenemos que nos vamos a iniciar con un acervo digital de 144 mil imágenes y es la primera vez que un gobierno entrega su acervo visual o se lo llevaban o se perdía o quién sabe qué sucedía porque además la gente cuando piensa en fototeca piensa en antigüedad no piensa que la imagen de hoy también se debe de conservar para dentro de 50 años o de 100 años entonces bueno pues esto para ellos incluso fue una sorpresa cuando me preguntaban qué vamos a hacer con el acervo vamos a la fototeca que nos dé copias de todo lo que tienen digo bueno vamos a empezar por lo que están generando los queretanos en este momento y se aceptó finalmente fue algo algo bueno también logramos que los municipios son 18 municipios en querétaro únicamente logramos 6 porque ya estaban en el cambio de gobierno y fue todo un poco difícil pero tenemos fotografías de la parte de la sierra de los valles son aproximadamente otras 60 mil imágenes también empezamos con la donación de acervos particulares que fue muy importante esos sí son análogos y uno con el que realmente comenzamos es de un ingeniero geólogo además los geólogos y químicos nos persiguen en la fotografía yo creo que tiene sentido que así sea Rafael Pérez y Liceo fue un maestro de la UNAM se jubiló en la UNAM y él hizo un negocio junto con sus hijos que tuvo muchos de fotomurales de todo el país y incluye son de gran calidad porque eran tomas hechas para reproducirse en formato en gran gran formato hemos hecho ya un primer directorio de fotógrafos y hemos iniciado la historia oral de la fotografía grabando a los sobrevivientes de una etapa la primera organización de fotógrafos de Querétaro se llamó el club de fotógrafos de Querétaro y estuvo su sede la tuvo el museo regional con don Germán Patiño y tenemos en nuestro museo testimonios de este club que ganó muchísimos premios muchísimos premios en todo el país y premios internacionales también no tenemos todos pero sí tenemos algunos ejemplares muy importantes en nuestro acervo fotográfico que hemos podido tener la oportunidad en este centro queretano de la imagen pues reunirnos con los propietarios de los estudios y ver sus archivos algunos archivos de estos estudios tienen más de 70 años que sobrevivieron gracias a que por ejemplo este es del estudio Gaitán que es lo empieza Juan Gaitán al fallecer lo deja su hija Marta que es la que lo tiene hasta el día de hoy y estas son de esta primera etapa del estudio Gaitán en donde son testimonio también de épocas que ya se fueron de Querétaro Querétaro es una sociedad que entra en un estado de cambio sobre todo la capital a partir de 1970 con un proceso de migración impresionante que ha cambiado como decimos hasta el modito de andar entonces esta época que está retratada aquí de estas manolas de la fiesta de la covadonga ya no existe era la gran fiesta el gran momento de la élite queretana era fundamental y ya no existe aquel tiempo ya pasó después vemos también que eso está muy asociado de una élite con con una élite muy hispanofílica y ahora bueno esto se ha hecho más complejo nada más estos cambios en la ver de la mujer y también conocer algo de los fotógrafos populares de la vida cotidiana de la sociedad queretana y los fotógrafos del siglo XXI uno Ramiro Valencia y Gabriel Arturo Juárez ya de 2014 y 2012 muchas gracias muchas gracias a Guadalupe Zárate y ahora Arnulfo Salazar Aguirre de Jalisco estará con nosotros licenciado en artes visuales por la Universidad de Guadalajara y máster en educación por la Universidad del Valle de Atejamac ha cursado diversos seminarios diplomados sobre teorías y tecnologías para la producción fotográfica desarrolla proyectos de fotolibros y libros de artistas coordinador de varios proyectos de rescate de memoria fotográfica en la región de los altos de Jalisco actualmente se desempeña como director de cultura y turismo en el municipio de Jesús María Jalisco desde el 2008 es profesor en la UNIVA Campus La Piedad para carreras como ciencias de la comunicación y diseño gráfico desde el 2005 ha sido gestor y promotor en la región occidente del país con proyectos encaminados al reconocimiento y catalogación de archivos fotográficos tanto familiares como de fotoestudios de esta gestión se han publicado 17 libros con temas de historia etnografía culturas populares y fotografía ha sido becario de programas como el PACMIC y Proyecta ambos operados por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco adelante Arnulfo gracias buenas tardes primeramente al igual que mis compañeros agradecer el espacio que la Cinafo nos brinda agradecer personalmente a Juan Carlos que ya de algunos años a la fecha le ha dado seguimiento al trabajo que estamos haciendo obviamente acompañada por Mayra Mendoza y todo el equipo de la Fototeca que pues hace un trabajo maravilloso no sólo por conservar parte del patrimonio que ellos ya tienen sino por vincular a los que estamos haciendo trabajo en otras regiones del país y sobre todo los que como en nuestro caso no estamos tan ligados directamente con las instituciones oficiales y que tenemos que irnos por la libre con los pros y los contras que esto tiene agradecer a los compañeros que me antecedieron que comparten su experiencia aprendemos mucho de todos ustedes lo que vamos a ver ahorita de manera rapidita pues es un poco el trabajo que hemos venido realizando en los altos de Jalisco en los últimos 10 años como ya mencionaban acertadamente los compañeros todo este tipo de trabajos pues son colectivos se deben a muchas personas personas que se comprometen que invierten su esfuerzo su tiempo su espacio al igual que nosotros pero pues alguien tiene que dar la cara y en este caso me toca me acompaña hoy mi compañero Luis René Saldaña que saca al frente levanta la mano René que ha sido uno de los un aplauso también para él por favor ha sido uno de los principales promotores de estos colectivos en la región de los altos y que pues ha dedicado de manera incansable su tiempo sobre los altos de Jalisco mucho se ha proyectado en diferentes medios respecto a la famosa identidad mexicana y demás pero la mayoría han sido proyecciones un tanto cartonadas o estereotipadas sobre todo apoyadas por la época de oro del cine mexicano lo que hoy vamos a mostrar es un archivo del fotógrafo Pablo Ibarra un archivo muy íntimo para los salteños porque es un alteño retratando a los propios salteños un alteño autodidacta que de manera muy fresca muy relajada muy sentida pues hace una radiografía del siglo del siglo XX en esta región de Jalisco específicamente este archivo pues abarca la parte de alto sur de los altos que viene siendo principalmente pues Tepatitlán Arandas Jesús María y algunos municipios aledaños se han hecho algunas publicaciones antológicas algunas compilaciones pero en esta ocasión y con motivos de poder profundizar un poquito más en este archivo pues decidimos acotarnos al trabajo que realizó Pablo Ibarra por la relevancia que este archivo tiene en cantidad y en calidad de manera rapidita les digo que vamos a compartir bueno pues el archivo que hay como está el fotógrafo quien era el fotoestudio en que condiciones se desarrolló y hasta el momento en el que cerró porque ya cerró y algunos de los contenidos temáticos este archivo como muchos otros del país pues abarcó prácticamente toda la vida cotidiana de la región o del municipio en el que estaba inscrito y al final pues daré una de mis percepciones sobre el valor que este archivo tiene y por qué hemos estado promoviéndolo sobre los antecedentes y respecto a cómo llegamos al archivo mencionaba que tenemos ya cerca de 10 años haciendo revisión comenzamos buscando memoria fotográfica en Jesús María Jalisco con álbumes familiares y pues encontramos una alta incidencia de retratos de este fotoestudio cuando fuimos a buscarlo en Arandas encontramos que tres meses atrás había quitado ya su rótulo colgante de la fachada y había cerrado sus puertas al servicio nos acercamos con la propietaria la fotógrafa Berta Ibarra y nos dimos cuenta que conservaba en perfecto estado todo el archivo desde aproximadamente 1928 y hasta el 2008 que cerró entonces son cerca de 80 años de esta región lo que pudimos revisar una a una negativos de 5 por 7 son más de 70 mil placas y ya imaginarán lo difícil que fue para nosotros elegir qué les íbamos a compartir hoy estas son algunas imágenes de cómo se encuentra actualmente el archivo lo que podemos ver en las dos imágenes de la derecha pues es un anaquel con las cajas Pablo Ibarra pues al igual que muchísimos fotógrafos de la época en la misma caja donde conseguía las placas vírgenes los negativos pues ahí las guardaba ya reveladas las condiciones climáticas permitieron que se conservara no tiene humedad la casa entonces están en un perfecto estado si les hace falta un poco de restauración y en la imagen de abajo de las dos de la derecha pues se puede ver dos de las ampliadoras que utilizaba y la puerta que está abierta da para el cuarto oscuro conserva la misma prensa con la que hacía los contactos desde finales de 1920 y hasta los 70 más o menos que utilizaron ese procedimiento y del lado izquierdo pues se ven cajas con negativos y uno de los sobres donde entregaban las las imágenes esta es otra de las de la en las imágenes anteriores vemos la parte bonita o bien conservada que es aproximadamente de 1940 y hasta el 2008 cajas catalogadas semana por semana mes por mes año por año hasta la fecha si llega una persona con la fotografía que tenía un sello con la fecha de la boda de los papás o de los abuelos el 24 de enero de 1946 en dos minutos saca la placa y dice aquí está pero tenía otra parte que es de los 40 y hacia atrás en una especie de pues en un tejabancito en la azotea ahí podemos ver cómo estaba ya dañado porque se pasaban palomas y demás y se perdieron muchos archivos porque en una ocasión se cayó el tejabán no temporal de lluvias muchísimo se perdió en esa parte pero algo de lo que se conservó y fue a lo que nos dedicamos nosotros a hacer una pequeña limpieza para poder revisar y digitalizar es lo que está en las cajas del lado derecho hacia abajo ese es más o menos el estado de conservación en el que se conserva el archivo mencionaba son más de 70 mil placas fue un trabajo de campo de casi un año tan solo en revisión una a una en caja de luz para poder identificar las aquí son otras imágenes del estado de conservación las cámaras algunos negativos ya de los 70 en adelante que cubría más actividades en calle pues también utilizaba ya cámara de 35 milímetros la imagen de arriba de los negativos de 35 muestra cómo tiene guardados los rollos no cortaba tiras de 6 negativos como hacíamos algunos ni 4 como hacen luego en los laboratorios comerciales guardaba todo el rollo lo envolvía en papel y ponía a máquina o en algunos casos directamente a mano la fecha y qué contenía el rollo entonces llevaba su archivo muy a detalle las cámaras las conserva todavía funcionales vamos a hablar ahora sobre el fotógrafo pasamos la siguiente por favor ok él es Pablo Ibarra hacia 1920 1924 aproximadamente y la imagen que vemos a la izquierda es Pablo Ibarra haciendo buenas fotografías del costumbrismo en una de las cascadas a donde acudía la gente de Arandas a bañarse una de las actividades diarias y muestra de alguna manera cómo el hecho de no haber tenido una formación académica o estructurada pues le permitía jugar entonces su trabajo se ve en una línea un poquito más lúdica más relajada y permitía también que los retratados estuvieran sin la misma pose de los fotoestudios clásicos que hemos podido ver en otros archivos en esta imagen vemos del lado izquierdo a un Pablo Ibarra ya hacia 1950 con dos de sus hijas a la izquierda Celestina Ibarra que ella era más bien una hija adoptiva y a la derecha Berta Ibarra ella sí esta hija natural y del lado derecho es la fotografía del día de su boda que se tomó en su propio estudio la persona de la derecha es su esposa y a la izquierda creo que era su suegra Pablo Ibarra nació y creció del lado izquierdo vemos una panorámica de la hacienda de Guadalupe que está aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Arandas una de las de las haciendas más activas para principios del siglo XX y fue auxiliar de administración ahí durante muchos años luego con el patrón iba con frecuencia a la ciudad de Guadalajara y estando ya instalado el negocio de Laboratorios Julio pues allí empezó a comprar material y se inició mencionaba de manera autodidacta y con algunas revistas hacer fotografía las primeras de las que nosotros tenemos todavía evidencia son las del lado derecho son fotografías fechadas en 1920 que realizó en la hacienda de estas no se guardan los negativos simplemente estos contactos para 1926 o 1927 todas las rancherías en la región de Los Altos se ven obligadas a concentrarse o en ese famoso proceso de concentración en las cabeceras municipales esto por el proceso o el conflicto armado que se estaba dando mejor conocido como La Cristera y como él ya hacía fotografía él ya era el fotógrafo en la hacienda de Guadalupe pues su primera opción fue seguir trabajando como fotógrafo en Arandas se instala en pleno centro pues podemos imaginar que en ese tiempo el pueblo era extremadamente pequeño entonces vivió a dos cuadras de la parroquia que es hasta donde a la fecha se conserva el estudio y el archivo y en un principio y dada la poca actividad o el poco consumo que a nivel comercial tenía la fotografía en ese lugar pues se vio obligado a abrir una especie de taller multidisciplinario vemos en la imagen de la derecha las personas que coordinaban en lo general los trabajos a la izquierda abajo está él trae la cámara en la mano izquierda están observando a un pintor Francisco Ramírez creo que se llamaba que era quien le hacía las iluminaciones de las fotografías y le pintaba los fondos pero el señor también por su cuenta pues trabajaba la pintura del lado derecho de sombrerito y también observándolo está una persona que era una especie de radio técnico y los tres de arriba pues eran carpinteros hacían muebles residenciales y también fabricaban ataúdes para infantes nunca hizo para adultos donde desconozco la misma señora Berta Ibarra no recuerda por qué nunca hicieron para adultos se especializaron en el tema de ataúdes para niños que después que les muestre algunas de las imágenes que hizo de los famosos angelitos pues podemos sentir una especie de negocio redondo este fue el estudio con el paso de los años la imagen de la izquierda arriba muestra cómo se conserva hasta la fecha ese pasillo que se ve pues era lo que utilizaban como set el 90% de las imágenes están iluminadas pues con luz con luz natural a la izquierda vemos una imagen de Pablo Ibarra ya por allá en los 60's está secando con una plancha allí algunas fotografías en el patio y en la imagen de abajo a la derecha pues está su está su cámara se ve una de las cortinas con los rieles que la movían y algunos de los muebles y el piso famoso característico que aparecía en todas sus imágenes ya respecto a los contenidos qué tanto hay en el archivo yo mencionaba que de manera formal inicia labores en el periodo de la cristera cuando los obligan a concentrarse en la cabecera municipal Pablo Ibarra tiene un registro importantísimo para los que han investigado el tema de la cristera por qué razón él abarca o integra en su archivo tres facetas de la cristera la más conocida pues son algunas de las investigaciones que se han hecho sobre los mismos líderes cristeros la gente ranchera que se levantó y cierta tendencia a buscar estos estos héroes héroes sociales pero mucha gente no fue cristera entonces su primer trabajo o el más fuerte o el que le dio más ingresos económicos en un principio la imagen de la derecha esa que se ve un poco mutilada él estuvo haciendo imágenes para los salvoconductos que era una especie de identificación un documento que obligaba el cuartel militar que estaba instalado en Arandas para toda la gente que tenía sus ranchos sus cultivos su ganado y que tenía que estar de alguna manera moviéndose entre la cabecera las rancherías y así otros pueblos necesitaba identificarse para que no lo etiquetaran de cristero entonces la gente iba con Pablo Ibarra se tomaba la fotografía ya con la fotografía iban al cuartel y ahí les hacían el documento que los acreditaba como no cristeros entonces ahí en la misma placa podemos ver esta es una una digitalización de la placa no tiene cortes podemos ver diferentes perfiles sociales desde la gente que administraba las haciendas los dueños los cerratenientes algunas personas dedicadas a cuestiones administrativas ya para para el ayuntamiento y también los que eran capataces o los que trabajaban para los mismos hacendados entonces una sola placa de las más de 70 mil nos da un tema para hacer una investigación de tipo doctoral del lado izquierdo en esta misma lámina lo que podemos ver son las fotografías de identificación que el cuartel le pedía a Pablo Ibarra para las credenciales de los federales y de los militares esas son dos de las facetas que yo menciono importantísimas para la gente que está estudiando o que ha estudiado o que piensa investigar el tema de la cristera los rostros no tan comunes de este movimiento en esta región quienes eran y pues avanzamos a la siguiente por favor y otra de las de las facetas o de las etapas es los cristeros y los los clérigos que esta es de las imágenes más conocidas mucho de lo que se publica pues se desconoce la autoría en el archivo de Pablo Ibarra podemos identificar claramente qué tanto se involucró no hay mucho de esta faceta de los cristeros y debió existir según nuestra hipótesis dado que uno de los hermanos de Pablo Ibarra Chón Ibarra fue el brazo derecho de Victoriano Ramírez el 14 entonces se sabe por las los testimonios que hay que en las tardes entraba por el saguán y a caballo los cristeros a tomarse fotos con él y a veces los acompañaba a campo y por las mañanas recibía por la puerta principal a los militares para hacerse fotografías entonces jugaba como esa cuestión de estar registrando los dos bandos interesantísimo porque él no participó de manera directa o personal en ninguno de los dos grupos estuvo al servicio de cuando el general Miguel Zeta Martínez que era el que coordinaba el cuartel en Arandas lo llama y le dice que quiere explicación respecto a por qué él está apoyando a los cristeros lo relaciona con el hermano Pablo Ibarra le dice mira yo soy fotógrafo necesito ganar dinero si ellos vienen y me pagan una foto yo se las tomo así como te las tomo a ti si hay delito en eso pues arrésteme pero como les era útil porque además él era el encargado del telégrafo en ese tiempo y del correo pues no lo dejaron seguir trabajando hay un registro muy amplio de cristeros de clérigos y pues los dos bandos posterior a esto ya cuando aparentemente se apacigua el tema de la cristera pues en Arandas no se apagó hacia 1932 el gobierno federal según lo que nosotros hemos querido percibir le hace una especie de regalo político a Arandas por haber servido como cuartel y como punto de control para toda la región y convoca a todos los municipios de la región de Los Altos pensando como en apaciguar como en mostrar otra faceta de los militares y les dice vamos a hacer una olimpiada un encuentro deportivo donde se van a mostrar los grupos militares de diferentes de diferentes regiones pues en encuentros deportivos que vean que son humanos como todo mundo que también se divierten y que no son tan malos como la cristera los pintaba la mayoría de los municipios de Los Altos sobre todo los que tienen este fervor religioso y que se autonomía minan cuna de la cristera ellos no no acudieron a esta convocatoria fueron más bien otros municipios acá pegados a la ciénega como la barca y otros pegados a Guadalajara la idea que durante tres días les hacen un mega festín vienen diplomáticos del gobierno de la república asiste el gobernador diferentes generales senadores diputados bueno se integra muchísima gente en tres días tienen una fiesta hay encuentros deportivos y ellos consideran que con eso pues van a lograr apaciguar pero ya luego en otros documentos en otras investigaciones la misma gente dijo nosotros no asistimos algunos de los de los arandenses nosotros no asistimos a nosotros no nos importó y si el gobierno cree que con esto nos va a dorar la píldora pues se equivoca hacia 1933 hay muchas imágenes también de este suceso que nosotros nominamos movimiento cardenista la campaña de Lázaro Cárdenas en las zonas rurales y en específico en la zona de los altos de Jalisco toda la movilización que hizo el PNR en esta región de los altos los carros o las camionetas ya haciendo perifoneo entregando panfletos haciendo manifestaciones todo el tiempo en favor como dice por ahí la lona que llevaban al frente de esta procesión un movimiento a favor del precandidato Lázaro Cárdenas al centro de la imagen por aquí por ahí por donde va el puntero en estas dos esquinas de los portales había bombas dispensadoras de gasolina de las todavía empresas extranjeras una era inglesa y otra creo que era estadounidense entonces hay aproximadamente 30 o 40 imágenes que muestran esta campaña de apoyo a Cárdenas entonces se puede hacer también todo un estudio sociológico cultural en torno a Lázaro Cárdenas y luego cómo viene a provocar todos estos cambios otro de los factores o de los temas importantísimos es la transformación de la región de los altos a través de la industria hay imágenes de otros archivos que dan cuenta de que a finales del siglo XIX muchos salteños fueron o migraron a Estados Unidos para trabajar bajando el ferrocarril se volvió práctica común la migración y muchos ya para los 20 30 y 40 regresaban con algunos ahorros y con tendencias industriales se da se da la aparición de industrias para fabricar gaseosas o refrescos industria farmacéutica el tequila obviamente que ya era un tema peculiar de esta región una fábrica que procesaba la linaza para hacer aceite y textiles aquí tenemos otra imagen de las de algunos de los proyectos que se realizaban los sombreros el tema de charrería que es con el que cerramos esta parte pues también daba para bastante y la región de los altos siempre ha sido un proveedor de muchos de los complementos que utilizan en la charrería avanzamos acá está la industria rojtier se llamaba que fue ciertamente el nacimiento de la empresa Dual Nordin que luego se mudó a Guadalajara entonces muestra una región alteña extremadamente próspera industrializada para la época de 1930 o 40 cuando el cine mexicano en aquella época mostraba todavía a la gente de rancho hasta un poquito quizá valga la expresión hasta un poquito salvaje es una faceta muy distinta de quienes eran realmente los alteños y que lo que mostraban las postales casi exóticas pues era una representación acartonada o estereotipada yo mencionaba que el trabajo de Pablo Ibarra es importante porque desde adentro como alteño retrató a la región alteña avanzamos esta es una una panorámica de la procesadora de linaza que todo eso se cultivaba y en los campos de los altos de Jalisco no sólo se producía maíz avanzamos por favor la siguiente sobre paisaje natural y urbano hay muchísimas imágenes quise poner una de muestra del lado izquierdo están los avances de la construcción del templo neogótico de San José Obrero que es como actualmente la postal más reconocida de Arandas en pleno proceso Pablo Ibarra registró fotográficamente debe haber mínimo 200 placas que registran desde los cimientos desde que estaba a un metro los altares las ventanas hasta que está culminado por completo este recinto religioso que ahorita están en trabajos para terminarlo quedó incompleto en aquel momento registró la transformación de este paisaje y como mencionaba la doctora Guadalupe en el caso de Querétaro también registra como en cierta época de aparente modernidad muchos de los edificios patrimoniales históricos de todo el país pues fueron vendidos al comercio se destruyeron fueron demolidos para construir avenidas se hace una demolición de ciertas partes de ciertas estructuras arquitectónicas y se pierde mucho del patrimonio esta otra de las estampas avanzamos de las estampas típicas de la vida en el campo los altos de Jalisco para los que los han estudiado saben que es una región que se formó con una mera y completa vocación ranchera para el ganado para los alimentos para proveer de ayuntamientos a la región minera que tenemos más al norte y con la que tenemos también mucho en común avanzamos una sociedad alteña que también ha vivido mucho para la política de ahí han salido gobernadores secretarios de estado diputados senadores avanzamos en términos de educación arriba a la derecha vemos uno de los grupos la maestra está por ahí perdida obviamente no la vemos las famosas misiones culturales como llegan a regiones rurales como las de los altos en condiciones que en algunos casos se mantienen en algunas regiones del país en condiciones no óptimas para llevar a cabo el proceso educativo sin embargo pues se pensaba o a nivel estadístico se decía que se estaba logrando alfabetizar a todo el país y en contraste pues los grupos que se educaban a nivel privado grupos mucho más reducidos la gente hacendada que si podía pagar maestras casi particulares la vida religiosa esta región pues a raíz del movimiento cristiano y luego con la canonización que hace el Papa Juan Pablo II que nos da a esta región casi 30 mártires cristeros pues tiene actualmente un movimiento muy fuerte en el tema religioso los municipios que somos de tierra roja y algunos de los motes que a la fecha la gente con orgullo dice que nuestra tierra está teñida con la sangre de los mártires y situaciones como estas es un tema interesantísimo avanzamos estamos ya por terminar respecto a la familia alteña miles de imágenes que demuestran cómo ha evolucionado el estereotipo la estructura y la composición las influencias culturales como visten ni todas las ni todas las familias alteñas tienen lo que se ha dicho lo pongo entrecomillado tienen sus orígenes franceses o españoles ni todo ha sido malo ni todo ha sido bueno entonces este archivo nos permite contrastar y ver la evolución del concepto de familia vemos del lado izquierdo a una mujer con sus cuatro hijos hay muchísimas imágenes a partir de la década de 1940 hacia adelante se agudizan en 50, 60 y 70 mujeres solas hasta con 10 hijos el marido migra se va a Estados Unidos viene una vez al año conoce al niño pues al nuevo niño lo bautizan la embaraza y se va de nuevo y así cada año y después finalmente ya no regresaba hay una cuestión allí muy interesante familias numerosas dado que siempre ha sido una región que el campo le da bastante pues los hijos en algunas circunstancias se ven pues como la forma de mantener vigente o viva la maquinaria de producción entonces las familias numerosas eran comunes ya al final pues tenemos el tema de la muerte los angelitos estas representaciones que vinculan los ritos religiosos con el registro fotográfico avanzamos algunas imágenes poderosísimas por la fuerza que hay en la determinación de los padres la relación tan cercana la forma de despedirlos esos altares que se le hacían a los angelitos y que también demuestran un poco el contexto en el que se desarrollaban hablábamos de los charros para ya no detenerme mucho en eso el charro acompañado del mariachi no es tan equivocado el estereotipo del cine mexicano pero bueno y bueno ahí tenemos la charrería ya estamos recién en el cierre ya estas son las últimas dos sobre el valor del archivo porque hemos estado trabajando tanto y por qué nos interesa no es el único archivo obviamente que hay en la región de los altos pero es el que se mantiene más completo y el que hasta la fecha según nuestros registros tiene mayor cantidad de imágenes la amplitud de los temas que abarca pues nos permite hacer un análisis desde la sociología desde la historia desde la antropología desde la historia del arte y sobre todo nos permite establecer relación con las regiones cercanas nosotros como región de los altos somos vecinos de Zacatecas que ellos tienen trabajando de manera óptima y muy productiva su fototeca Jalisco y lo voy a decir esperando que luego alguien me corrija tristemente no ha logrado tener una fototeca que funciona y tiene una producción vasta desde desde la misma aparición de la fotografía y no tenemos una institución que esté haciendo el trabajo de manera de manera formal lo estamos haciendo algunos por nuestra cuenta entonces establecer este tipo de relaciones saber también y determinar que no somos una burbujita la región de los altos que tenemos muchísimo en común con Zacatecas Aguascalientes con Guanajuato con el propio estado de Jalisco y con Michoacán ya la última es una imagen que quise hacer a manera de homenaje la señora que aparece junto a la cámara la señora Berta Ibarra ella se hizo cargo del foto estudio desde 1960 en el 73 muere Pablo Ibarra ella lo mantiene vivo a ella le debemos el hecho de que esté conservado y catalogado este archivo y que nos ha abierto las puertas y terminamos gracias bueno después de escuchar a los tres participantes podemos retomar algunos puntos de lo que se habló Fernando Herrera habló de la importancia de conformar un archivo de fotógrafos de Hermosillo y de Sonora y sobre todo como las investigaciones que se hacen de manera independiente van dando datos para de alguna manera corregir algunos desaciertos que se dicen de si tal o cual fotógrafo era de Sonora o no y eso es de la manera como uno inicia las investigaciones para conformar un archivo también estamos hablando de en el caso de Guadalupe Zárate de la importancia de la fotografía como un documento para la identificación de patrimonio edificado y que al mismo tiempo ese documento es valiosísimo para que si va a haber una restauración o recuperación de algunos de sus elementos se haga conforme las fotografías indiquen en lo posible también habló del directorio de fotógrafos que si bien con José Antonio Rodríguez en el libro que hizo de Querétaro nosotros fuimos ya había iniciado él este archivo de este directorio y lo que me parece muy importante y que poco se ha hecho formalmente en el país la recuperación de los archivos digitales sobre todo de parte de gobierno que no quieren gastar si no quieren gastar en fototecas menos en archivos digitales porque piensan que lo que ya se mostró es suficiente y lo cual me parece bastante importante que su trabajo haya generado esa formación de ese archivo digital y después con Arnulfo Salazar escuchamos de una investigación también de manera independiente acerca de el pueblo Arandas de los Altos de Jalisco en la cual gracias al archivo de Pablo Ibarra nosotros podemos conocer la historia de la ciudad por 60 años de él y después de 20 años de su hija y que lo interesante es que estas propuestas estas investigaciones esta difusión de estos trabajos como él mencionaba es un poco para quitar ese estereotipo que se tiene de los habitantes de los altos de Jalisco como mujeriegos pendencieros borrachos que se vestían de charros y chinas y que en realidad era una ciudad con mucho auge no solamente económico en el sentido comercio sino también en el sentido de la industria y tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas ¿quién dice yo? Por aquí por el centro por favor Buenos días primero que nada felicidades a los ponentes por este importante trabajo de investigación rescate preservación conservación y divulgación que llevan a cabo en el caso estoy interesado en algunos fotógrafos que sus archivos están realmente compenetrados con ellos forman parte de de su región como es por ejemplo te pregunto Fernando si ustedes tienen por ejemplo algunas de las series de tipos populares en Cardi Biscic de Alfred Loga Loga hizo una serie muy importante poco conocida poco difundida también y de gran riqueza de tipos populares de la zona entonces te quería preguntar si ustedes en ese sentido tienen algo también te quería preguntar algo de lo de aquella serie que hizo Jesús H. Avitia en impresiones impresiones en formato panorámico en gran formato panorámico que son bastante interesantes y que no conozco a fondo realmente el número digamos de la serie de las tomas que hizo nosotros tenemos en la fototeca un grupo de ellas que me parece un trabajo realmente muy interesante y en el caso de Guadalupe te preguntaría si cuentan ustedes con algunos de los registros arquitectónicos de fotografía de fotografía civil y religiosa de Henry Greenwood Pivodi efectuados en Querétaro hacia 1898 1899 que luego fueron publicados en el libro de Sylvester Baxter de arquitectura virreinal mexicana bueno esas son las preguntas que tengo para ustedes felicidades sí señor carretero del fotógrafo que menciona en un principio hasta el momento no tenemos registro de él en el caso de Avitia hay algunas fotografías que están en poder de diferentes archivos tipo panorámico en la universidad de Sonora y en el instituto creo que también por ahí debe haber alguna en un contacto que tengamos nos ponemos de acuerdo para dar la información más precisa de qué imágenes son las que están disponibles gracias no desgraciadamente no pero puede ser que aparezcan más adelante porque algunos de los fotógrafos de mediados del siglo XX tuvieron entre sus aficiones comprar conseguir fotografías antiguas entonces uno de ellos don Esteban Galván hizo un buen acervo de fotografías históricas y estamos esperando poder rescatar ese archivo en alguna oportunidad pero desgraciadamente no Siguiente pregunta por favor Gracias buenos días Mauricio García felicitarlos también por estos temas tan extraordinarios tengo un comentario para Guadalupe y unas preguntas para Arnulfo nada más a Guadalupe pues bueno que bueno que rescataron esta parte del ferrotipo de las culturas originarias bueno y simplemente voló mi imaginación sobre los mitos que se han de haber desarrollado la historia de esos mitos a través de esa imagen hasta la fecha para Arnulfo muchas felicidades creo que tienen un trabajo inmenso y riquísimo te quería hacer dos preguntas una es sobre los materiales bueno yo creo que los que prevalecen sobre todo los negativos han de haber sido Kodak pero no sé si por ahí hayan encontrado otras marcas de las películas de los negativos y la otra muy importante también para mí bueno muestras a Lázaro Cárdenas bueno el fotógrafo tomó a Lázaro Cárdenas y bueno acuérdate que la guerra cristera no acabó en el 29 sino que se extendió hubo fuertes movimientos entre ellas precisamente cuando queda Cárdenas e implementa la educación socialista pues los primeros que reaccionaron fueron los cristeros y se fueron en contra de los maestros rurales de hecho hubo muchas muertes de los maestros no sé si tengas o hayas detectado ese movimiento que tenga ese archivo del fotógrafo gracias antes de responder les quiero mencionar que como vamos a inaugurar en unos momentos tenemos que terminar la mesa pero recuerden tenemos tres días de encuentro en los cuales ustedes pueden abordar a los conferencistas a los que se han estado presentando en la mesa por si alguna pregunta queda en ustedes que quisieran hacer una última pregunta vamos a bueno la respuesta y después una última pregunta bien sobre la cuestión de las marcas si la primera etapa de registro de Pablo Ibarra las primeras plaquitas vienen en un formato distinto creo que era una marca alemana no tengo ahorita el dato pero si es un formato un formato y una marca distinta debió ser ACMA y sobre el tema de la persecución a maestros lo que hemos encontrado son muchos testimonios lo que también sabemos es en el caso específico de lo que hay en el archivo se favoreció bastante a nivel social la formación de escuelas privadas entonces como que no peleaban con el maestro nada más le daban 80 niños a ver qué hacer con ellos muchas gracias damos por terminada la mesa y bueno no nos queda más que agradecerles a los participantes y a ustedes por estar aquí algo que nos queda muy claro el día de hoy es que la historia de la fotografía en los estados de la república sigue dando frutos y bueno eso me da muchísimo gusto a mí como directora de fototeca pero también sabemos que Mayra y Juan Carlos tienen un gran gran trabajo en función de compilar e invitar a estas personas que trabajan alrededor de los archivos históricos para seguir conociendo su obra aquí en el encuentro nacional de fototecas muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos